Hola, buenas noches. Va a realizarse el sorteo hoy día 14, 10, 30 de la noche para sortear la camiseta del concurso ¿Dónde está la camiseta? Para ello hemos colocado dos bolsas, cada una de distinto tamaño, una más pequeña que contiene 6 números del 0 al 5 y otra más grande que contiene 10 números del 0 al 9, entonces quiere decir que extraeremos primero una papeleta de la bolsa pequeña y posteriormente sacaremos una otra papeleta de la bolsa más grande. Con ello puede darse la paradoja o la casualidad que salga el 0-0 de cada una de las bolsas, pero ese 0-0 correspondería a la papeleta 60 porque son 60 las papeletas que en total hemos sorteado en el concurso. Para ello una mano inocente que puede ser la misma mía de la camiseta, perdón, por la risa, que inocente sí que es, y va a extraer primero como hemos dicho de la bolsa pequeña un número y posteriormente de la bolsa. Entonces la combinación de ambos números dará al ganador. Se mueve la bolsa de la papeleta pequeña y una mano inocente que es esta que no ve nada saca una papeleta y esta papeleta dice que es el número 5, quiere decir que 5 y ahora sacaremos otra papeleta de la bolsa grande que contiene 10 números del 0 al 9 que nos va a dar la otra combinación. Traigo la papeleta mano inocente y esta papeleta sin verla sería el 1, lo que quiere decir que el ganador del concurso de la camiseta es el 51. Muchas gracias y suerte.